Hola a todos los saludos desde el restaurante Ranchón, hoy conoceremos la gran experiencia que nos permite vivir este maravilloso lugar. Y estoy en compañía de Ángela Nieto, propietaria del restaurante Ranchón, que desde 1998 cocina para los hogares y la familia guevierenses. Ángela, bienvenida, cuéntenos un poco de cómo ha sido esta experiencia desde 1998. Nosotros somos propietarios del restaurante hace dos años, anteriormente los fundadores fueron otras personas, pero sí contamos con una tradición desde 1998. Contemos un poco de estas nuevas instalaciones, estamos estrenando instalaciones, ¿dónde estamos ubicados? Nosotros nos encontramos ubicados en la zona rosa, en la carrera 23, número 942. Estas nuevas instalaciones las organizamos con todo el cariño del mundo para todos los clientes, para todos los guevierenses, para que se sientan más cómodos, para que estén en un lugar acogedor. La esencia del ranchón yo diría que es esa, hogar, casa, la comida tiene su toque de casa. Eso sí lo hemos, digamos que nos hemos esforzado por conservarlo y porque sea lo que nos distingue. ¿Qué menús podemos encontrar? ¿Qué servicio nos ofrecen acá? Bueno, en el ranchón tenemos el tradicional ejecutivo, todos los días lo encuentran de lunes a viernes. Tenemos unos menús muy variados, muy caseros, variedad en sopas. Somos muy fuertes en eso, a la gente le gustan mucho las sopas que se preparan acá. Manejamos una carta muy amplia, una carta tradicional. Aquí pueden encontrar cortes de carne, diferentes variedades de mariscos y nuestro plato insignia es el amarillo a la monseñor. ¿Cuáles son los horarios de atención? Bueno, nosotros estamos de 11 de la mañana a 10 de la noche. En el mediodía todo el servicio de platos a la carta y el menú ejecutivo de lunes a viernes. Sábados de 11 a 10 de la noche y domingos de 11 a 4 de la tarde. Ahora venimos con este nuevo espacio, con este nuevo horario, donde estamos promocionando cocteles y una carta más ligera. Encuentran hamburguesas, brochetas, pastas y les ofrecemos un lugar muy agradable para la noche. Es bien agradable, los invitamos a que nos visiten, lo disfruten. Contamos con un techo corredizo que hace mucho más agradable todavía la estadía acá en nuestro espacio. Contamos con un espacio muy bonito en la parte superior para realizar reservas. Allí podemos atender fácilmente unas 40 personas. Hemos tenido matrimonios, 15 años, celebraciones empresariales, cumpleaños y obviamente ahorita con el Día de la Madre y todas las fechas especiales vamos a estar dispuestos y prestos a atenderlos. ¿A qué número telefónico me puedo contactar para hacer alguna recepción? El 314-211-6740 y al 320-467-3785. Bueno Ángela, que sea usted la que le haga la invitación a todos nuestros oyentes y seguidores para que vengan y los visiten y viven esta gran experiencia que promete el restaurante Rancho. A todos los guaviarenses cordialmente invitados, estamos con toda la disposición para atenderlos, para que pasen un rato agradable y disfruten de una excelente comida. ¡Gracias!